La nueva conciencia cósmica, la nueva conciencia mística La nueva conciencia cósmica, la nueva conciencia mística Pipiro, pipiro Pipiro, pipiro Pipiro, pipiro Pipiro, pipiro La ilusión del tiempo vibra el tejido cósmico resplandeciendo la nueva conciencia mística, la nueva conciencia mística. He vuelto a casa, a la raíz enérgica, corriente y mente, al rey basta un abrazo alquímico, basta un abrazo alquímico, basta un abrazo alquímico. Un latido en el camino, se mete a tu seración, todo vibra toda vida. Sónico, sónico telar, seate al caminar, on the way, on the way we are, en el sónico. Sónico, sónico telar, seate al caminar, on the way, on the way we are, en el sónico. Torsión del tiempo, gentila serpiente cósmica, está pletiendo la antigua sustancia mítica, la nueva conciencia cósmica. De vuelta a casa, a la matriz ecléctica, corriente y mente, al compás de un abrazo alquímico, compás de un abrazo alquímico. Por unir a tu vida, se mete a tu seración, un latido en el camino. Yo soy el sueño, el sueño, pípido, 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 oh, al compás de Dios, pípido, pípido, oh, al nacer el sol, pípido, pípido, tejido santo, el camino santo. Pípido, pipido, pípido, oh, al por ahí, on the way, on the way we are, en el año, por ahí, on the way, all the way we are. Let's make some more On the way, on the way We are 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 Soñador